Los municipios tienen que hacerse responsables no solamente de la recolección, sino de la separación y el reciclaje. Entonces esta iniciativa que vamos a presentar hoy es para fomentar la separación de basura y que con esto vaya disminuyendo la cantidad de basura que llega al relleno sanitario, que aparte ha excedido la expectativa que tenía. Los años se han reducido, entonces muy pronto vamos a tener que buscar una alternativa a San Nicolás. Y por eso creo que esta iniciativa es muy importante para concientizar a la población, pero sobre todo a los gobiernos. Necesitamos separar la basura ya. Necesitamos que las empresas, el sector privado y sobre todo la población participen en esta separación. Y créanme que he encontrado, por ejemplo en el presidente municipal Leonardo Montañez, muy muy buena disposición y ya se está haciendo en algunas colonias de Aguascalientes. Esta separación selectiva donde incluso se han modificado los contenedores y ya tienen las divisiones para que por colores y por días se haga la recolección. Hay disposición de municipio capital para hacer una modificación en los contenedores. Yo creo que aquí lo que hace falta es voluntad política, que los municipios asuman su responsabilidad. Gracias.